Bueno pues, sí, aquí estamos disfrutando de la Academia de Padres. Señora, esto se pone bueno, aquí dentro hay muchísimas cosas muy agradables. Algún día vamos a tomar unos bloopers para presentárselos a ustedes, todo lo que ocurre aquí detrás de la cámara. Yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Ya no han hecho de eso y eso es vergonzoso. No, 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 no. Es bueno que ustedes se enteren o vengan a visitarnos algún día por aquí un miércoles y compartir el programa que con gusto los recibimos. Y bueno, tenemos una persona que es nuestra que se ha constituido en un profesor de la Academia justamente, que nos va a iluminar en este tiempo maravilloso en el que estamos y de cómo la familia nos vamos a preparar bien para la Pascua, para recibir y celebrar la resurrección de Jesús antes en esta cuaresma. Así es. Nos visita Omar Arbaje que está con nosotros aquí para compartir de su sabiduría. Bienvenido Omar, ¿cómo estás? Muchas gracias. Para mí un placer estar aquí en casa, ¿verdad? No sabía del título, profesor de la Academia. Nuestro teólogo por excelencia. Claro, por supuesto. Tendré que venir con mi birrete y demás, pero bien. Gracias, gracias. Para mí todo un gusto. Bueno, yo me imagino que este tema lo disfrutas mucho, ¿no? Tienes mucho manejo de él y te gusta compartirlo. Y qué mejor manera que lo hagamos aquí a través de Academia de Padres para toda la familia que nos está viendo. Y es ese momento de la cuaresma. ¿Qué me gusta de Omar? Que él llama la atención, da jalones de oreja, pero como sutiles, como que, ay, lo estoy haciendo mal, pero como, sí, como, ay, lo estoy haciendo mal. No me sentí tan mal que me llamó la atención. Mamá y papá tienen que hacerlo igual así, igual tienen que hacer su papel también allí, ¿eh? Entonces, tú nos comentarás, aunque sea un cliché, aunque digamos, pero ¿qué es la cuaresma? ¿Qué momentos que estamos viviendo? ¿Qué importancia tiene? Bueno, la cuaresma, uno dice, son los 40 días antes de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero realmente no son 40 días. Son de las cositas que el profesor va a apuntar ahora. Anote ahí, señor. Para nosotros también. Empieza miércoles de ceniza y acaba jueves santo. No acaba el domingo de Ramos, jueves santo. Y son entonces 43 días. Son 43 días de ayuno y abstinencia. Pero, como los domingos no se hace ayuno ni abstinencia, porque el Señor está con nosotros en la misa, tú le restas esos seis domingos a los 43 y te quedan 36 días de ayuno y abstinencia. Y dice el Papa San Gregorio Magno, es el diezmo del año. De 365 días, ofrecemos 36 días de penitencia al Señor. Por lo tanto, aquí podemos ver que la cuaresma, en la penitencia en cuaresma, no es opcional, sino que es algo que debe agradar a Dios y, por lo tanto, debemos poner de nuestra parte. Esto llama la atención. Sí, claro. Porque nosotros estamos acostumbrados a que hay solo dos días donde se ayuna y se abstiene. Miércoles de ceniza y viernes santo. Y hasta eso lo olvidamos. Pero eso no es lo que dice la iglesia. La iglesia dice, todos los cristianos, uno empieza a ser cristiano desde su bautismo. Todos los cristianos están llamados a tener un espíritu de penitencia. El Señor lo dice, quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Por lo tanto, ayuno y abstinencia son dos maneras de penitencia, pero hay otras más, como la mortificación, el sacrificio, y, diciéndolo en el grupo de tres que estamos acostumbrados a escuchar, ayuno, oración y limosna. Las tres son actitudes del año entero, pero que se intensifican en cuaresma. ¿Cómo entonces se puede vivir eso desde la casa? Eso es justo la inquietud que traemos. ¿Cómo vivirlo con los más pequeños, con los niños, con los más adultos, que probablemente tengan un régimen de alimentación distinto? ¿Cómo hacer, Omar? Bueno, hay que aclarar, porque yo sé que muchos están predicando que hay que ayunar del celular. A menos que tú comas celulares, no se ayuna del celular. Uno se sacrifica o se mortifica, pero el ayuno es de comida. Y cuando el ayuno de comida es específico de la carne, se llama abstinencia. Entonces, ayuno y abstinencia es de lo mismo, es de alimentación, abstinencia de la carne. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia manda obligatorio el ayuno a los mayores de edad. Entiéndase, todo el que tiene 18 años en adelante, ayuno. Y la abstinencia a los que tienen 14 años en adelante. O sea, que los jovencitos, los adolescentes, etcétera, deben, y los preadolescentes, deben ir preparándose para que a partir de los 14 años, dejen los viernes de cuaresma la carne. ¿Por qué la carne? Y esto es muy curioso, porque mucha gente se queja. La carne era lo más caro, y todavía es lo más caro en nuestra canasta. De hecho, el dominicano promedio come carne cuando aparece dinero para eso. Sin embargo, nosotros hemos hecho un trueque rarísimo, que es que los viernes comemos bacalao, mero, chillo, lo que sea, que es más caro que el pollo guisado. ¿Cómo interpretar entonces? Entonces, ¿cuál era la idea? La iglesia mandaba la abstinencia, ayuno de carne, para que lo que no gastabas en la carne, se lo dieras a los pobres. Por lo tanto, esto lo dicen los santos, un ayuno sin limosna no es sacrificio. Es sencillamente ahorro. Tú te estás ahorrando lo de la carne. O sea, que está directamente proporcional, ayuno y limosna. Igual ayuno y oración. El que ayuna sin orar, está haciendo dieta. Sí. No está ayunando, porque el ayuno es para doblegar la carne, doblegar el cuerpo, y que el espíritu acuda a Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí vemos que en casa, en la familia, los primeros que deben dar ejemplos son los padres. Pero sabemos que no siempre son ambos padres que están siguiendo a Cristo, sino que puede ser uno. Entonces, el testimonio consiste en que, por ejemplo, el ayuno de cuaresma, los viernes de cuaresma, el abstenerse de carne, para que entiendan de manera sencilla, quedarse con hambre. Ok. Es lo que suelo decir para que se entienda. Ayunar no es sustituir alimentos. Si yo voy a poner bacalao el viernes, por ejemplo, para no comer la carne, yo tengo que hacer un poquito de bacalao. Entonces, Omar, ¿cómo entonces ayuno? O sea, ¿de verdad no voy a comer en una fracción del tiempo, del día? O, como tú dices, o sea, estoy ayunando de la carne, pero puedo comer arroz, puedo comer otras cosas. O sea, no solamente implica ayunar, no comer nada. Sí, sin embargo, el Papa Sampío X en su catecismo dice que el ayuno consiste en comer un solo alimento grande, normal, al día. Ok. O sea, por ejemplo, al mediodía tú te comes tu almuerzo, pero en la mañana no te comes el desayuno completo. Te quedas con un poco de hambre. Si eres de los que necesita el café, bueno, ya, está bien. Si eres de los que necesita una galletita para la gastritis, está bien. Pero siempre menos de lo habitual, igual en la noche. En la noche menos de lo habitual. De manera que lo que comes en la noche y en la mañana sumados no hacen lo mismo que la del mediodía, sino que hacen menos. ¿Por qué el Papa recomienda eso? Porque muchas veces, y los hermanos que sintonizan lo sabrán, muchas veces uno el ayuno y la abstinencia en cuaresma no te deja con hambre, sino que tú terminas comiendo más. Y algunos dicen, pero ¿para qué yo voy a dejar la carne? Si a mí dejar la carne no me sirve para nada. Y me bajo mi volteo de berenjena, por ejemplo. No es así. Es quedarse con un poco de hambre. Y por eso es que la iglesia lo limita a los mayores de edad o mayores de 14 años. Porque hay un tema del crecimiento. Igual las embarazadas no deben ayunar de esa manera. Igual los ancianos ni los enfermos. Pero ¿qué pasa? Que no ayune no quiere decir que no se haga penitencia. Porque hacer penitencia es, por ejemplo, las obras de misericordia. Exacto. Visitar al enfermo, al encarcelado, dar de comer al hambriento, etc. Pero también las espirituales. Que sería bueno que ustedes las proyecten en algún momento, que la gente las recuerde. Porque suelen ser muy olvidadas. Tolerar con paciencia los defectos del prójimo. Educar a alguien que necesita ser educado. Pero esas obras de misericordia espirituales hacen mucho bien. ¿Por qué? Porque yo me molesto mucho, sobre todo en cuaresma. Y si yo tolero los defectos de los demás, yo estoy viendo la misericordia de Dios actuando a través de mí. Claro, justo. Omar, un tema que alguna persona incluso nos ha preguntado en un momento determinado. El que de repente, bueno, sea el día de la abstinencia. No vamos a comer carne. Pero de repente se nos olvidó. Y en el trabajo pusieron algo de comer. Y había carne y me la comí. O pasó. Y no tuve la precaución de que estábamos en el día de ayuno. ¿Qué pasa con esos casos? Es que no le estamos dando o no le damos la importancia al tema. Y cuando nos pasó, porque no estábamos ahí al pendiente. ¿Qué ocurre cuando pasa esos casos? Bueno, pues la iglesia es clara. Ahora, cuando tú no vigilas tu fe, la vigilancia de la fe, es porque tu fe no es tan importante para ti. Y eso tienes que trabajarlo. Yo entiendo que se te puede olvidar en algún momento. ¿Qué hace uno? Pide perdón a Dios porque es pecado venial. O sea, no hay que confesarlo. Pero hay que pedir perdón a Dios. Y luego retomas el ayuno. Si en medio de la comida te diste cuenta que faltaste a la abstinencia, entonces tú tienes que discernir en ese momento. Si dejo la carne, ¿se pierde la carne? ¿Hay que botarla o no? Si hay que botarla, cómetela. Porque es peor. El ayuno no es botar los alimentos. Ahora, si se puede guardar para el día siguiente y no cocinar al día siguiente, pues entonces tú suspendes y dices, por favor, guárdeme esto para mañana. O tú mismo lo guardas para mañana. Porque la idea es unificarse como iglesia. En cuaresma es el único momento del año en que la iglesia interita ayuna de lo mismo. Por lo tanto, estamos unidos como iglesia universal para que los demonios salgan de las casas. Porque hay espíritus que solo salen con oración y ayuno. Por lo tanto, hay que orar en familia, hay que ayunar en familia, y hay que hacer limosna en familia. Una práctica sencillita, y perdón, puede ser, por ejemplo, elegir un vecino que la familia sepa, ¿verdad? Que no haya que exponerlo, pero que la familia sepa que está en dificultad y en cuaresma va a morar todos juntos por el vecino, por esa familia. Y así entonces los corazones más pequeños de casa se van sensibilizando. Cuando mencionas la parte ahorita sobre ayunar sobre el celular y estas cosas que son tips como un poco más modernos que nos dan. Y que más dijo mortificar, sería la palabra. Y nos toca ahora en este tiempo que todo se documenta, que todo se proyecta, que si hice algo, que si hice algún bien por alguien, lo publico, lo subo a mis redes. ¿Cómo manejamos también esta parte? Que debe tener algún sentido, especialmente, o sea, debería ser siempre, pero especialmente en este tiempo en que la iglesia tiene que reflexionar, tiene que, se propone en común este cambio, vivir este momento. Claro, el discernimiento es fundamental, porque hay quienes necesitan el celular, pero hay otros que no lo necesitamos. Fíjense que hasta nuestro lenguaje cambia. Sin mi celular yo me muero. Y así digo celular, puedo decirlo dulce. Yo necesito un heladito ahora. El lenguaje nos expone. Yo no necesito un helado. Yo puedo vivir sin helado. Yo necesito el aire. Yo necesito el agua. Entonces, si en el discernimiento yo me doy cuenta que yo estoy tan apegado a mi aparato celular, a las redes, a personas, hay amigos que no nos están haciendo mucho bien y que yo tengo que buscarlo diario, si no, no me siento bien. Entonces, eso es parte de la renuncia. Pero no para que una vez se acabe en los 40 días, 43, volver a tomarlo, sino descubrir que ya el Señor me puede liberar de todas estas cosas porque Él es más importante que cualquier apego que yo tenga. Quiere esto decir, y suelo decirlo todos los años, que esta cuaresma mía 2020 tiene que ser una renuncia a algo diferente de lo que yo renuncié el año pasado porque de lo del año pasado el Señor me liberó. Si no me liberó fue porque no se lo entregué. Entonces, que sea esta cuaresma 2020 la renuncia definitiva a eso que tú estás renunciando, con la ayuda de Dios, ¿verdad? Que es, sumado a ya los sacrificios que debemos de hacer, ¿no? Claro que sí. Y ponerlo siempre en el orden de Dios. O sea, que sea para agradar a Dios, primero. Para hacer el bien al prójimo, segundo. Y para que mi alma se santifique, tercero. En ese orden. No es para yo sentirme contento. Cuando yo saco juguetes, por ejemplo, a los sobrinos, a los niños, vamos a regalar juguetes. Les duele. Si son juguetes que no les duele, regálenlo. Pero sepan que no es un sacrificio para ese niño. Hay que darle catequesis. No es vaciarle la habitación y que ya no tenga juguetes. Aprovechar para sacar cosas que no estamos usando. No, claro que no. Porque hacemos eso. Así. En cuaresma, yo voy a limpiar mi closet. Saco la ropa que no me sirve, la ropa que no me gusta, la ropa que está dañada. Eso no es sacrificio. Y eso no se convierte en limosna. Aunque si estás ayudando a alguien, no estás haciéndolo de corazón. Te estás ayudando tú, limpiando tú. Eso. Y eso es hipocresía. Digo, lo dice el señor. Yo sé que estas son de las correcciones diplomáticas que yo hago. Pero verdaderamente, no es en función del prójimo, es en función mía. Es correcto. Bueno, Omar, siempre es un gusto tenerte. Y ojalá que te podamos tener a lo largo de este periodo de cuaresma, que llevamos poquísimos días. Y quiero también, antes de concluir este diálogo contigo, invitar que aquellos que todavía no hayamos hecho e identificado ese sacrificio, identificado ese accionar a nivel de familia, que podemos hacer para una renuncia, para mejorar, que lo hagamos. Claro. Que estamos en tiempo de ello. Y que gracias a Dios existe la cuaresma, que nos invita a eso. Si no existiera la cuaresma, la mayoría ando hubiéramos gastando, pecando, etc. La iglesia ha dispuesto este tiempo, y es tiempo de gracia. Qué bueno. Renunciemos para que cuando el Señor resucite, resucitemos con Él. Algún día, algún aspecto litúrgico que debamos estar muy pendiente dentro de esta semana que todavía quedan de la cuaresma, pasamos el primer domingo, vienen los demás. ¿Algún aspecto que tengamos que tomar? Sí, bueno, llama la atención siempre que el cuarto domingo, el sacerdote se viste de rosa, porque es el domingo de la alegría, que nos recuerda que hay una resurrección, que no estamos haciéndonos mal por masoquismo, por hacernos daño, sino para que el Señor se haga grande en nosotros, y por eso el rosa. Pero luego vuelve el morado. El domingo de Ramos, la iglesia se viste de rojo, por la pasión. Y el jueves en la mañana, solamente en la catedral de Blanco, los presbíteros con el obispo, los curas con el obispo. El ayuno y la abstinencia de los viernes, en nuestro país, nuestros obispos han dicho que si no se puede, que se haga una obra de misericordia. Por lo tanto, y esto lo digo y sería una conclusión interesante, es viernes y el cuerpo lo sabe. Es porque estamos ayunando o tendiendo la mano al enfermo, no porque salimos a bailar. Ah, así está, así está. Muchísimas gracias, Omar. Gracias, hombre. Para mí todo un gusto. Esta es tu casa, ¿verdad? Sí, sí. Y para nosotros es un placer siempre tenerte por aquí. Y pueden seguir Omar a través de las redes sociales también, el Amparo del Altísimo, y enterarse de todo. Yo escuché ayer, que te escuché en radio, escribanos que vamos a su parroquia. Si usted quiere que visiten su parroquia, solo escriban por ahí. A Omar, que él está siempre disponible. No disponible, pero sí dispuesto. Porque el calendario se llena. Pero sí, alamparodelaltísimo.com y alamparodelaltísimo en Instagram, Facebook, en YouTube, ya estamos subiendo videos. Así que a la orden, ahí nos escriben y vamos a su parroquia. Qué bueno. Señores, miren, agradecemos a Omar y contarle que en breve vamos a tener una dama con un testimonio maravilloso, una mujer de mucha fe, una mujer que ha ayudado y su trabajo ha ayudado a mucha gente a encontrarse con el Señor de una manera muy especial. Usted tiene que escuchar este testimonio. No se vaya para que lo disfrute y le sirva y verá cómo le va a llegar al corazón. Usted la recibe todas las semanas, todos los meses, pero usted no sabe que es ella. Así que usted la va a conocer aquí. Siga con nosotros. Omar, gracias, hermano. Gracias. Venga. ¡Gracias!